Mira Chelly, te voy a poner tres gotitas de Citrus Fresh y el, mira Rosy el aceite de Citrus Fresh tiene naranja toronja, mandarina, tangerine ¿cómo se dice? mandarina, limón, tangerine limón y menta y se puede digerir y vas a ver que bien te va a salir con esta agua que nos preparó Rosy, de piña a piña de piña para la niña a ver Rosy, enséñanos que te llegó tu paquete para que esta Chelly vea que incluye el paquete de inscripción ah, este es el difusor este es el difusor que este, vas a poner tú lo vas a conectar y le puedes agregar los aceites esenciales como uno podría ser el limón puede ser la menta este es uno nuevo yo que lo quiero ver porque no lo hemos abierto ¿es nuevo? ajá este son los 10 aceites esenciales que vienen incluidos en tu inscripción vienen 10 aceites esenciales y te vamos a enseñar cómo usarlos algunos te los puedes tomar algunos los puedes untar otros te los puedes, este, para un masaje y otros los vamos a poner en el difusor ajá ajá y esta es la caja que tú obtienes cuando ya te haces distribuido entonces esta caja contiene la bienvenida contiene un aceite de Stress Away que es para el estrés para ponerlo aquí en el difusor y con esto vas a a tener también una muestra de un jugo que se llama Ninja Red y algunos catálogos para que veas cómo empezar con los aceites esenciales y Rosy te dieron este catálogo porque ahora que fuimos a la reunión de Young Living que te inscribimos allí y te mandaron este catálogo con todos los productos de la compañía para que lo empieces a leer y disfrutar los beneficios de los aceites esenciales gracias y está en español está en español y está en inglés también ¡Gracias! ¡Gracias!